Hola bienvenidas al canal, en cualquier look completo no pueden faltar los accesorios por eso hoy te traigo algunas tendencias en accesorios 2020. Los pañuelos o pañueletas están muy de moda, hay muchas formas de integrarlos a tu peinado. Si hablamos de diademas, entre más gruesas mejor. El accesorio de pelo por excelencia, el diseño ya queda a cargo de tu estilo. Bolsos transparentes, si quieres ser más atrevida, usa el bolso transparente, es muy original. Los broches de pelo volvieron con mucha fuerza, el accesorio más usado. Ahora están llenos de diseños y brillos. Los collares vuelven a ser tendencia. Los dorados son muy populares, con varias capas o con eslabones grandes. Las arracadas, aros o aretes son el accesorio ideal, entre más grandes sean mejor. Las conchas grandes están presentes como pieza protagonista, que no solo se usan en la playa, también para toda ocasión. Las perlas se llevan integradas en arietes, collares, pulseras, anillos. Se han convertido en una pieza moderna y clásica. Pulseras con varios colores también se unen a las tendencias más fuertes. Está de nada llevar varios anillos juntos, sin que se vea recargado. Puedes combinar una pieza grande con una pequeña. Los cinturones de cadena están de vuelta, son un elemento clave para esta temporada. Se ven elegantes y llamativos. Lentes grandes en distintos colores y formas para que busques los que te gusten según tu estilo. Corros estilo pescador combinan a la perfección con tus looks poco a poco e irás acostumbrando a ellos. Suscríbete y dale like, si tienes alguna sugerencia para algún video, déjala en el comentario.